¿Qué es el club de Fuerzas Básicas? Mira, yo tengo en el club 16 años, ya por cumplir en dos o tres meses más. Mi historia ahí fue, inicié con trabajos de coordinación. Quien estaba al frente de la estructura de Fuerzas Básicas, consideró que los jugadores del club Monarcas, en este caso de Fuerzas Básicas, tenían dificultades en el aspecto coordinativo, pero no encontraba cómo apoyarse o cómo desarrollar ese proyecto. Yo recién terminaba la especialidad de director técnico en fútbol profesional, que había el INDIT en Morelia, en la región, y decidí tomarlo porque en ese momento yo trabajaba con una escuela primaria pública, del sector público. Sigo teniendo bastante trabajo y yo veía que de forma, pues un tanto autónoma o independiente, se realizaba el trabajo de preparación física con las diferentes categorías. Cada pre-ef decidía cómo elaborar su propio trabajo, entonces me doy a la tarea de diseñar un proyecto para armar la metodología de la preparación física en los jugadores de fútbol de juveniles. Posteriormente ahí me empiezan a dar algunas tareas para ir dando como un poco de orden en el aspecto técnico y táctico, colaborando con el profe Roberto Hernández y con José Juan García, para diseñar ahora el programa que regiría las orientaciones base de todas las Fuerzas Básicas y toda la estructura. Y al final, cuando empieza a escucharse que viene la liga, pues no teníamos la certeza de que yo estaba ahí, pero en realidad no sabíamos que en realidad me iban a decir, bueno, ahora vas tú, ¿no? Seguí trabajando, seguí trabajando, se hacen las visorías femeniles y seguimos trabajando y haciendo los equipos y todo. Cuando sorpresivamente Eugenio Villazón, auxiliar técnico y director de Fuerzas Básicas en ese momento, también me llama y me dice, no, pues bueno, la designada eres tú, vamos a hacer esto y todo va a salir muy bien. Así fue o ha sido mi historia en el Club Monarcas Morelia y en el fútbol. Yo creo que cuando existe el talento y este talento tiene una estructura física acorde para la competencia y para la exigencia de la competencia, puede incursionar, como es el caso de esta jugadora nuestra, Laila, que parecía de pronto que por la edad no tendría cabida en el torneo de la Liga MX, ¿no? Si hablábamos de determinadas edades. Sin embargo, nos damos cuenta que la estructura física es exactamente igual que muchas de nuestras jugadoras, o oscilaba entre tallas y peso de una jugadora de 18 o de 20 años. Entonces, ese fue como el primer paso que nos permitió a nosotros tomar esa decisión de poder incorporar al plantel. Después, los entrenamientos que poco a poco tuvimos que iniciar con entrenamientos diferenciados con ella y para no gastarla, entonces, ella se fue incorporando y se fue adaptando hasta que terminó haciendo los entrenamientos a la par del resto. Y le fuimos dando también pocos minutos porque, aunque la vemos grande y su comportamiento a veces en su estado cognitivo, pues sigue teniendo esas altibajas, ¿no? Un comportamiento de niña que a veces le pasa porque es su edad normal. Sin embargo, ha madurado muchísimo porque todas las experiencias de las demás, le escucha, le dan consejos, deportivamente es muy atenta, pues bueno, eso le permitió a ella en el partido que tuvo la oportunidad de participar, era exclusivamente una tarea sencilla la que tenía que aguardar y bueno, se dio que pudo marcar el gol. Entonces, para nosotros en este tema de la edad, creemos que también hay casos y sus excepciones, ¿no? Cuando el talento rebasa el límite de su categoría, puede ir adelante.